¿Cuál es el próximo paso en estos momentos? La última vez fue hace más de 12 años atrás, ha llegado el momento nuevamente de que el pueblo de Puerto Rico se exprese en cuanto a sus preferencias del estatus de la isla. ¿La celebración del plebiscito debe ser este año? Puede ser este año, definitivamente debe ser antes de que culmine este cuatrienio. El grupo de trabajo de la Casa Blanca ha dicho que si por alguna razón no celebramos una consulta en ese periodo de tiempo, que entonces se debe preparar un proyecto de ley federal para que vaya la consideración del Congreso a principios del próximo cuatrienio. O sea, nos han convocado a actuar, han dicho que tenemos que actuar con sentido de urgencia, que ya hay que resolver este asunto de una vez y por todas. Bueno, pero ¿cuántos plebiscitos hemos celebrado aquí en Puerto Rico y realmente nunca hay una actuación más allá ni del Congreso ni del Presidente en cuanto a lo que se ha determinado en dichos plebiscitos? ¿Qué hace esto diferente? Bueno, lo que falta es que la mayoría del pueblo de Puerto Rico pida un cambio y pida un estatus nuevo para la isla, ya sea la estabilidad, la libre asociación, la independencia. Eso es lo que falta para que se dé ese cambio, que la mayoría pida el cambio. Ese es el reto que tenemos ante nosotros. El reto que dice el Partido Popular Democrático que están dispuestos a asumir es el reto de ir al plebiscito tal y como lo propone el informe de Casa Blanca, que es en su versión original, por lo menos como una alternativa número uno, que es estatus actual sí o no. Y de hecho, ellos reconocen al Estado Libre asociado como una alternativa en una segunda consulta. Bueno, ahí fueron muy claros, era importante que se expresaran. El ELA declararon directamente que es un territorio que está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. O sea, que los que dudaban eso, ya eso quedó aclarado. Por otro lado, que el ELA ha mejorado, está descartado. Eso de que podemos mejorar el ELA con un pacto bilateral entre el Congreso y Puerto Rico, eso es inconstitucional, eso es imposible. Así lo ha dicho el grupo de trabajo del presidente Obama. Entonces, en cuanto a esa preferencia que tiene el grupo de trabajo de que se puede hacer una consulta, dos consultas, pues mira, esa es válida y también hay otras que ellos mismos identifican. Eso es lo que tenemos que ahora deliberar y considerar en Puerto Rico y tomar una decisión. Este año el plebiscito, ¿debe ser este año? Mi preferencia siempre ha sido que lo hagamos este año para que no se junte, no se mezcle con el proceso eleccionario del año que viene. Pero esa decisión, la última palabra la va a tener el gobernador. Yo sé que el gobernador Fortunio va a consultar no solo al liderato de mi partido, de nuestro partido, sino también a los líderes de otros partidos en la isla para buscar un consenso y entonces consultarle al pueblo como Dios manda. Gracias comisionador, el comisionado residente Pedro Pierre Ruiz y en directo vía satélite desde la capital federal. Gracias a ustedes.